4 a 4 en la batalla en el circuito de la mina, día martes, semana 26. A continuación, por los famosos Dave Zappell y por los contendientes, el León Azul, Octavio Tavo González. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡A la alberca! Dave Zappell y el León Azul. Buena batalla que estamos teniendo en el circuito de la mina la noche de hoy. Saca ventaja el León Azul con toda su experiencia, no menos para Dave Zappell, el hombre de búfalo. Un saludo a la familia de Dave Zappell, también a la familia del León Azul, que toma la ventaja y desciende por la red. El orgullo de San Antonio, Texas, ya va a empujar el vagón, el hombre de búfalo, el estadounidense. Su familia, sus hijos, Alana y Alana, siempre pendientes de lo que hace su padre, Dave Zappell. Béisbolista profesional, el hombre con más duelos de eliminación en la quinta temporada. ¡Cuatro duelos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con los sacos de arena! ¡Derriba dos tótems! ¡Eso es excelente! Le queda uno. ¡Vámonos! 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 ¡Buena ventaja para el León Azul! Regresaba al área de la puntería y observaba que venía Dave Zappell descendiendo de la mina. Ya derribó los tres tótems el León Azul. ¡Pasa un poquito más arriba! Comienza a lanzar Dave Zappell con los sacos de arena. ¡Derriba dos tótems! Lo mismo le pasó al León Azul. ¡Buen lanzamiento! ¡Se puede recuperar! ¡Le queda un tótem! ¡Venga! ¡Lanzan los dos! ¡Coloca un aro el León Azul! ¡Derriba Zappell! ¡Ahora a trabajar con los aros el zurdo! ¡Uno para Zappell! ¡Están iguales! ¡Se recuperó Dave Zappell! ¡Bien, Zappell! ¡Después del error en la piscina, en la alberca! ¡Venga, venga! ¡Lanza el León Azul! ¡Lanza Zappell! ¡Le queda uno a Zappell! ¡Lanza Zappell! ¡Por la victoria Zappell! ¡Falla! ¡Vamos, Zapp! ¡Vamos, vamos! ¡El León se espera! ¡Se toma su tiempo! ¡Respira! ¡Flexiona! ¡Lanza el León! ¡Falla! ¡Viene Zappell! ¡Otro para el León! ¡Están iguales! ¡Lanza Zappell! ¡Por la victoria! ¡Falla! ¡Por la victoria el León! ¡Aquí está Octavio Octavo González! ¡Se apura Zappell! ¡Falla Zappell! ¡Viene sacado otro, papá! ¡Importante lo que hizo Zappell! ¡Rubyante! ¡Ruge el León! ¡5 a 4 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Y el tiempo del León! ¡2.53! ¡Aquí está Octavio 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 Octavio!